Mis pequeños héroes presenta Jane Goodall La mejor amiga de los chimpancés y de la naturaleza Me llamo Jane Goodall y me encantan los animales. He estudiado a los chimpancés hasta convertirme en una de las principales expertas del mundo. Hasta he conseguido comunicarme con ellos. Esta es mi historia. Cuando tenía apenas dos años, mis padres me compraron un chimpancé de peluche. Le puse nombre, Jubilí, y se convirtió en mi compañero inseparable. Ya de pequeña me fascinaban los animales y sentía una enorme curiosidad por todos ellos. Con solo cuatro años estuve viviendo una temporada en una granja. Era una maravilla, siempre rodeada de animalitos. Cuando tenía diez años, mi madre pensó que si me gustaban tanto los animales, seguro que me gustarían los libros en los que salieran animales. Y acertó. Mis favoritos eran el libro de la selva y, sobre todo, Tarzán de los monos. Estaba enamorada de Tarzán. Los libros y mi pasión por los animales forjaron mi sueño de viajar a África y estudiar sus maravillosos animales. Después de trabajar mucho, conseguí el dinero para pagarme el billete de barco. Mi madre vino a despedirme al puerto. En Kenia me ofrecieron unirme a la expedición de Luis B. Licky, un científico que estudiaba el comportamiento de los animales. Recuerdo una noche en la que varios leones se acercaron a curiosear junto a las tiendas. Debería haber tenido miedo, pero me quedé fascinada mirándolos. Hice tan bien mi trabajo que por fin llegó mi primera misión como investigadora. Todos los días caminaba por la selva y me escondía durante horas con unos prismáticos para observar los chimpancés. Entonces, realicé un gran descubrimiento. Utilizaban herramientas. Hasta entonces, se pensaba que solo los humanos lo hacíamos. Gracias a esos primeros descubrimientos, me invitaron a quedarme allí para seguir estudiando a los chimpancés. ¡Ey, tú! ¡No te comas todo el plátano! Entonces, decidí ponerles nombres. Los miembros de una familia tendrían siempre la misma inicial. Os presento a la familia F. Esta es Flo, la madre del grupo. Y estos son sus hijos, Faben y Figan. Y esta hembra que escucháis ahora es Fifi, también hija de Flo. Tiene dos crías, Freud y Frodo. Con mis observaciones, descubrí muchísimas más cosas sobre los chimpancés. Emocionada, fui a la Universidad de Cambridge a explicar mis descubrimientos. Pero los profesores no me hicieron caso. ¿Qué sabrá usted, señorita, si no ha estudiado en la universidad como nosotros? ¿Y cómo se le ocurre ponerle nombre? Son animales, no humanos. Llevo 60 años estudiando a los chimpancés. Y os aseguro que aquellos profesores estaban equivocados. Los chimpancés se parecen muchísimo a los humanos. Forman grupos familiares. Se protegen unos a otros. Se quieren, se cuidan. Y transmiten enseñanzas de padres a hijos. En los últimos años, viajo por todos los países explicando lo importante que es proteger a todas las especies de fauna y flora. Y conservar toda la diversidad de la naturaleza. Señoras y señores, con ustedes, la doctora Jane Goodall. Me llamo Jane Goodall y esta fue mi historia. La historia de alguien que persiguió un sueño y lo alcanzó. Gracias al apoyo de mi madre, pude disfrutar de mi gran pasión. Los animales y mi curiosidad por aprender más sobre ellos. Si quieres saber más, no te pierdas los libros de la colección Mis pequeños héroes, del sello Shackleton Kids, y a la venta en librerías.